Nosotros vamos a buscar las reformas que son necesarias porque consideramos que la Auditoría Superior del Estado no debería tener la facultad, que ahorita sí la tiene, para hacer una determinación técnica en torno a si un ente aprueba o no la cuenta pública. Eso no existe ni en la Federación. Solamente Sonora y Sinaloa son los estados en donde su Auditoría Superior hace una determinación técnica con un sentido de aprobación o rechazo. Entonces nosotros buscaremos próximamente hacer las reformas necesarias.